Un concepto como este no puede llevarse a cabo sin un gran sacrificio. ¿Ves eso? Por dentro de una hora y media ya no estará. Por cierto, entre los recambios ya hay uno, hemos ya, o sea, ya se ha pegado alguien para probarlo. ¿Quién se habrá pegado? No sé, que tengo un chichón. Que tengo un chichón. Las notificaciones que hay allí, allí, por si nos tiran piedras para sobrevivir. También tenemos una MG42 allí preparada por si eran moscas que ya se han tirado. Pero bueno, tenemos ahí la fortificación preparada por si eran moscas, ¿sabes lo que pasa? No, es que si uno cubre... Ya te has comido una vida de perro y ahora estoy diciendo tonterías. ¡Somos guinipollos! ¡Es guinipollos! ¡Es guinipollos! ¡Es guinipollos! ¡Es guinipollos! ¡Uuuuuh! En este batería, fuimos al bronch y no lo trajimos. Es un cubo al parchís y la fuente. ¡Es un cubo al Rivera! ¡Es un cubo al Rivera! ¡Eso ha sido yo! ¡Es guinipollos! ¡Es guinipollos! ¡Es guinipollos! ¡Es guinipollos! ¡Estás guinipollos! ¡Estás guinipollos! ¡Lo vamos a echar, ¿eh?! ¿Esto es la guitarra con él? La basura, ¿no? ¿Tran, atinas con la... ¿Con la camarilla? Sí. ¿Para qué quieres grabar? Es un desastre. ¡Gracias! 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 ¡No están las olas, magras! ¡Gracias! ¡Sí! ¡No están las olas! ¡Dios mío! ¡Qué mujer más fiócrásica! ¡¡Me saludos! ¡Me saludos! ¡No tan sor stranger! ¡No tan sorервoso! ¡Gracias! 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 ¡Que no te drogues, Fran! ¡Que no te drogues! ¡Que no te drogues después de los conciertos! ¡Eso tiene que ser antes! ¡Somos gilipollos!